Música Por supuesto, en el mercado Lalo Burga, Ian Quieres presentar a tu amigo de la ruta Lalo Burga del motociclismo Lalo Burga Vamos, vamos, vamos A ver gente, que se sienta Lalo Burga, otro representante peruano Que va a dejar en lo más alto del podio A Perú, Lalo ¿Cómo estás? Son las impresiones de este hermoso día Que quedará en la historia del Dakar Súper emocionado Imagínate, poder estar en una rampa de partida Con mi hijo, el otro Es muy emocionante, ¿no? Muy contento Ya con muchas ganas de partir Estar sobre la moto Después de muchos meses de preparación De trabajo para poder estar en esta partida Así, con muchas ansias de estar sobre la moto Y en la arena, ¿no? Estamos seguros que lo van a hacer de maravilla Así que gente, tómenle una foto Y mándenle toda la buena vibra Lalo Burga Osvaldo Burga, otro representante peruano En este Dakar 2019 Gente, que escuche ¡Arriba Perú! ¡Arriba! ¡Arriba Lalo! Te deseamos muchos éxitos Y te viene excelente ¡Perú! 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 Ahí se va Osvaldo Lalo Burga En su motocicleta KTM número 87 Lo vamos a ver etapa atrás etapa Mariano Dando lo mejor de sí Y estamos seguros que le va a ir Excelente a Lalo Burga Bueno El más grande campeón de Sudáfrica de toda la historia Señoras y señores Quiero uno de los aplausos más fuertes de todo el día ¡Qué emoción! Aquí está Diana Y vamos Perú 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 Diana Hemos hablado mucho ya Buen Dakar Llegó el momento finalmente de la largada Llegó el momento Mariano De estar aquí presente a todo el pueblo peruano Listo para partir a la carrera más difícil del mundo Y llevar nuestra bandera en el corazón y la espalda Esa es la misión de Diana Feliz Dakar Diana Seguimos acompañándote todo el rally Diana Velarde La única latinoamericana en motos Y la primera peruana Que corre el Dakar en motos Hay que recuperar tiempo vamos Está todo perfectamente cronometrado ya en el rally Dakar 2019 Sebastián Caballero Vamos Perú en el rally Dakar Perú 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 Lo mejor para ti Sebastián 5 segundos Un concepto por favor Gracias Perú Perú A bordo del rally Ahí se van rápidamente Y bajan de este escenario Y empiezan la aventura Mariano Así es Muchas gracias Ian Salazar Y aquí ya está Alexis Hernández Antes cuatrimotero Ahora en esta nueva categoría Junto a Ricardo Perú 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 10 segundos 10 segundos por favor Alexis Saluda al público Saluda al público por favor ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo está la gente de Perú? No los escucho gritar Arriba Perú Carajo Que se levante esa bandera Vamos Muy contentos de recibirlos Muy contentos de que Dakar sea 100% Perú Esta es una nueva aventura Y les prometo que esta nueva historia Empieza Empieza con ustedes Vamos en un nuevo reto Y así como llegamos a alcanzar La cima en el quad Alcanzaremos la cima De la nueva categoría De side by side ¡Vamos Perú! En side by side Alexis Hernández Fue quinto absoluto En cuatriciclos En 2018 Y llegó a estar entre los candidatos Del mundial de Rally Cross Country En la misma disciplina Ahora prueba con los Side by side Y han una notable participación Un gran representante peruano Que realmente se las trae Sin duda una de las estrellas Que tenemos acá en Perú Alexis Hernández Este año demostrará en su UTV De lo que está hecho Y estamos seguros Que le va a ir excelente Que le va a ir muy pero muy bien Y que va a dar pelea Que va a ser una de las estrellas De este nuevo Dakar 2019 ¡Vamos Perú! ¡Vamos Alexis! ¡Y Ricardo! ¡Arriba Perú! ¡Gente que se sienta! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Gente por favor! ¡Por favor! ¡Primer peruano! ¡En la largada! ¡Aquí está Cristian Málaga! ¡Y vamos Perú! ¡Perú! 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 ¡Feliz año Cristian! El honor de largar De ser el primero en la largada Desde tu país en este Dakar Que ya es histórico Y que es 100% Perú Una alegría tremenda La verdad es que No sabía que iba a haber tanta gente El Village el año pasado Estuvo muy poca gente Y esta vez es una fiesta Realmente es un orgullo Para mí como peruano Tener un Dakar 100% Perú Eso significa que acá en Perú Hay geografía de sobra Como para tener Dos, tres dacares más Somos un país increíble Tenemos una gente increíble Tenemos pilotos increíbles Así que no nos falta nada Como para estar Compitiendo de par a par Con pilotos del extranjero Y equipos tan grandes Como los que hay hoy en día acá Buena fortuna No, muchísimas gracias ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Ahí está Cristian Málaga Cristian Málaga Les va a regalar algunos presentes Ahí vamos Piloto francés A continuación Obrión De Francia 266 El aplauso Fuerte el aplauso Porque aquí Está Otro representante Del Perú Emilio Choy Perú 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 Buen año Emilio Te habías propuesto Tenías el sueño De llegar a competir En el Dakar A los 30 años Lo podés lograr 10 años antes Con 20 ¿Cómo estás? Bueno Recontra ansioso Muy feliz De estar corriendo Mi primer Dakar 100% peruano Es una motivación enorme Para mí Hay que Hay que dar todo De nosotros Todos los peruanos En la ruta Para dejar El nombre del Perú En alto Y hacer que la casa Se respete Muy bien Adelante Con ese lindo mensaje Buen Dakar Para ti Gracias Gracias Y en la ruta Espero que El aliento De todos los peruanos A todos los pilotos Peruanos Es una energía extra Los espero ver a todos En la ruta Claro que sí Gracias Emilio Emilio Choy Con 20 años Ganó una wildcard Para participar Del Dakar En el desafío Del Inca Preparatorio Para esta carrera Aquí tengo que presentar A una de las figuras De este Dakar Aquí está Fernanda Cano Y el señor Duro Alonso Carrillo Venía Fernanda Cano Vamos Vamos Fernanda Vamos 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 Alonso Carrillo Fernanda Cano Fernanda Qué alegría Segundo Dakar Para ti Todos sabemos Lo que has trabajado Ella está muy emocionada Y siempre está con lágrimas Sabemos todo lo que ha trabajado Ya para ser La primera peruana En carros En 2018 A pesar de que hizo Todo lo posible Y que dejó todo No había podido Completar el Dakar Así que ahora Va por mucho más Y trabajó mucho más En este proyecto Fernanda No puedo creer Que estamos acá Muchísimas gracias A todos De verdad Muchísimas gracias No saben Cuánto significa Cuánto significa Para nosotros Todas las cosas Que nos dicen Por las redes sociales Y nos dicen En la calle Y a quien ha hecho Un cartel ahí Con mi nombre Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahí está Vamos Fer Vamos Viene un gran Dakar Fer Vamos Alonso Vamos Alonso Vamos al señor Duro Vamos Perú Con el apoyo de Petro Perú Entre tantos otros sponsors Con Chevron Las Papas Pringles 360 Energy Tring Etna Tantos patrocinadores Que resguardan Y han asegurado La participación De Fernanda Cano Y del señor Duro Alonso Carrillo En el Dakar 2019 Además Fernanda Va como corresponsal De Fox Sports A lo largo de la competencia Fox Sports Premium Perú Va a tener el testimonio Constante De Fernanda Que va con la cero Muy bien Vamos con este cántico De apoyo Perú 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 Fernanda Cano Se oiga Que se oiga Gente Que se oiga Por supuesto Ya se viene Vamos Perú Vamos Al acero Largamos en Lima Y hasta Lima No paramos Fernanda Viene el señor Duro Con muchísimo conocimiento Un gran Múltiple campeón Llevándola a Fernanda Fernanda al volante Del acero Hasta el 17 Aquí en Lima Vamos Viene un show De la hora De la hora De Prom Perú Tenemos Llevándola a Fernanda a Fernanda a Fernanda Dacar Vamos ahí Vamos con la gente A ver Que se sienta Que se sienta Lucho ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparado? Y arranca Muy contento Muy contento De estar En el rally Más duro del mundo Después la gente Que nos ha visto En los caminos del Inca Ahora nos ven en el Dakar Para todos ustedes Gracias Arriba Lucho Arriba Team 100% Peruanos Estamos seguros Que les va a ir excelente Y nos vemos El 17 de enero En la meta Lucho Gente Un fuerte aplauso Para Lucho Ahí En su escudería 100% Peruana Muchos éxitos Y muchas bendiciones Lucho Al Aiza Arriba Perú Así es Otros vehículos De este mismo tipo Que están configurados Lógicamente De manera diferente Ian Presentas A tus compatriotas Jack Barrón Lucas Barrón Si es El equipo De la familia Con Jackie Y con Lucas Un sueño cumplido Una felicidad Tenerte aquí ¿Qué le quieres decir A toda la gente De Perú Que está apoyándote En este Dakar 2019 Arriba Perú Todo el mundo Arriba Perú Todo el mundo Saquen las banderas Saquen las cámaras Jackie Algo que nos quisieras comentar Sobre esta participación En la familia Barrón No, estábamos felices Imagínate Empezamos este proyecto Hace dos años Y ya estamos acá En la partida Lo más difícil En el Dakar Es llegar a la partida Y ya estamos acá Así que bueno Un fuerte aplauso Saquen las banderas El equipo Barrón En la partida Y los vemos Acá el 17 de enero Muchos éxitos Ojalá nos veamos En el próximo Muchos éxitos Lucas Muchas gracias Todo mi gente Eso Gente Arriba Perú Ahí Mariano Padre e hijo Compitiendo En un mismo Dakar Realmente increíble Muchos éxitos Jackie Muchos éxitos Lucas Les va a ir Excelente Etapa tras etapa Lo harán de maravilla Hay una foto Gente Una foto A ver Las manos bien arriba Para este super equipo Amigos Que merece El apoyo De todos nosotros Etapa tras etapa Gracias Jack Gracias Lucas Muy bien Con este Polaris Seguimos Señoras y señores Esta es la ceremonia De largada Del Dakar Muy bien Con Caname Fuerte el aplauso Ian Los presenta Zapola Ray José Salaberry Así es gente Que se escuche Otro equipo peruano 100 peruano Con Polar Ray José Salaberry A ver Todos quieren verlos Por favor Un concepto Sobre esta nueva participación En el Rally Dakar 2019 Bien acá Que buen público A ver Alguien ha visto acá Perú Vamos Perú 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 Y nos estaremos Alentando A lo largo De las 10 etapas Y nos veremos Aquel 17 de enero Con seguridad Así es Vamos Team Canam Perú Arriba Perú Ahí se va El equipo Canam Perú Una tripulación 100% Peruana Mariano Comandada por Paul Array Y José Salaberry Un vehículo increíble Sin duda Van a dar pelea En su categoría Con Canam Con el Maverick X3 Un vehículo Realmente estrella Entre los UTV Bueno Otro carro Así es Una dupla 100% Peruana Así que gente Un aplauso Por favor Que se sienta Que se sienta Para Juan Pedro Y para Diego Muchachos Una impresión Ya estamos por partir Que quisieran decir A toda la gente Que nos está viendo Gracias por venir a apoyar En verdad Son gran parte del Dakar Sin ustedes Esto no sería posible Así que Esperamos verlos por la ruta También así En estas cantidades Y seguir apoyando A los pilotos peruanos Arriba Perú Arriba Perú Estamos seguros Que lo harán De una manera impecable Juan Pedro Y Diego Que les vaya excelente Y nos vemos aquí El 17 de Enero En la llegada oficial Seguramente Serán uno de los grandes Animadores De este Dakar 2019 Mariano Ahí se va Nuestra delegación 100% Peruana Saquen las banderas Y recibanlos Con un fuerte aplauso Por favor Un toquecito Más de volumen De retorno Un toquecito Más de volumen Del micrófono Número 2 Muchas gracias Ahí están Miguel Álvarez Ricardo Mendiola Ian Tus peruanos Ian Salazar Los presenta ¿Qué se sienta? ¿Qué se sienta? Por favor El aplauso para Miguel Y para Ricardo Un concepto ahí Antes de partir Oficialmente De Dakar 2019 Aquí Recontra emocionados Nuevamente Felices de que este Dakar Este 100% en Perú Y vamos a ver lo mejor De nosotros Gracias Y vamos Perú Arriba Perú Se va ahí Miguel Álvarez Y Ricardo Mendiola En su toyota Jailux Vamos Perú Ahí Con toda la fuerza De sus compatriotas Nosotros seguimos Mariano Seguimos Seguimos Rápidamente Con el número 404 Con un binomio Espalda 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 Arrapando Así llega Vamos Ian Y sí Aquí está el gran Aníbal Aliaga Y Gustavo Medina A ver Un fuerte aplauso Aníbal ahí Rápidamente Por favor Danos ahí Un concepto Toda la gente Que te quiere A ver A ver Arriba 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 Perú Aníbal A ver Algo que quieras Decir ahí Rápidamente Aníbal Arriba Perú Carajo Y ese es Aníbal Amigos Un fuerte Aspirante A los primeros Puestos Representando Al Perú En lo más alto En las categorías De los UTV Mariano Ahí va Aníbal Aliaga Ahí Gustavo Medina Un fuerte aplauso Arriba Perú Como dijo Aníbal Muchas gracias Ian Otro de los momentos Más esperados De la tarde Con ustedes Los pioneros Del off-road En Perú Aquí está El equipo Alta ruta 4x4 Fuerte El aplauso Va como Piloto Este año Pancho León Va como Navegante Tomás Iraoca Alias Masuoka Este es El equipo Oficial Mitsubishi Motul Del Rally Dakar Jesús López Acompaña Por supuesto Como jefe De equipo Alta ruta 4x4 Enseñó Instruyó A tantos Poseedores De carros 4x4 En Perú Una empresa Que lleva 20 años Por eso Decimos Que han sido Los pioneros Del off-road En este país Pancho Que sea un buen Dakar Muchas gracias Muy contento De estar en este Dakar Este es nuestro Séptimo Dakar Vamos a dejar Siempre Los colores De la blanquirroja Bien arriba Arriba Perú Tomás Iraoca Que sea un buen Dakar Para el equipo Alta ruta 4x4 Oficial Mitsubishi Motul Perú Muchas gracias Gracias Perú Acá estamos La casa Se va a hacer Respetar Arriba Perú Vamos Gracias Tomás Muchas gracias Que linda La Mitsubishi L200 De alta ruta 4x4 Está Jesús López Por supuesto Dirigiendo ahí A todo el equipo Vamos Alta ruta 4x4 Y también En el Dakar Leonardo Varoño Juan Carlos Vallejo Y al adelante Mi compañero Irán Salazar Lo presenta Una dupla Chileno Peruana Así que gente Un fuerte aplauso Para esta dupla Que lo hará De lo mejor Leonardo Ahí algo que quisiera decir A todo el público Nada Este es el Perú Y vamos por El triunfo En nuestra cancha Finalmente A respetar la casa Estamos seguros Que si será Perú 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 El chileno Y el peruano Ahí Esa dupla Del sueño Que sin duda Estará dando De que hablar Los 10 días De competencia Así que es Con Bevers Y Ashley García Gente Este equipo Es mitad Peruano Porque el copiloto Ashley García Es peruano Así que Que se sienta Gente Ashley Algo que quieras Decir a todo Tu público ¿Qué tal? Bueno, nada Yo estoy aquí Demostrando Por todos los peruanos Que no tenemos Nada que enviarle A ningún equipo Extranjero Nosotros conocemos Bastante este terreno Yo estoy cumpliendo Mi sueño Y espero que todos También cumplan Los suyos ¿No? Arriba Perú Arriba Perú Ashley está cumpliendo Su sueño En este Dakar 2019 Y nos invita A soñar Junto a él En una nueva edición Del Dakar Más duro El rally Más duro Del planeta Nosotros seguimos Seguimos Y seguimos Mariano Nicolás Fuch Gente Que se escuche Que se escuche Mariano Llega Nico Vamos Perú Nicolás Fuch El gran piloto Peruano Junto a Fernando Musano El cordobés De la República Argentina Nicolás Fuch Adelante Ian Así es Nicolás Fuch Ahí saludando A todos los ministros Sin duda alguna La carta más fuerte Que tiene el Perú Este año A ver Nicolás Por favor Si me acompañas Adelante Para que toda la gente Te vea Ahí Gente Que se sienta Que se siente El cariño Nico ¿Qué nos podrías decir Antes de partir Oficialmente Este nuevo Dakar? Muy contento En verdad Poder partir con Todos mis compatriotas Agradecerle a todos Los que han venido Un Dakar 100% Peruano Agradecerle al gobierno Al ASO A toda la gente Que ha hecho posible esto Y nada No tenemos más palabras Con Fer Emocionado Y sobre todo Con mi fan número uno Acá Que no se quiera perder esto Si claro Es un sueño Mariano Es un sueño Para mí como peruano Ver a Nico Una vez más En el Dakar Sabemos que lo va a ser excelente Y que nos va a traer Mucha gloria A toda la tierra peruana Gente Que viva Perú Los ex campeones mundiales De rally En WRC2 Nicolás Fuch Fernando Muzano Que tengas un gran rally Argentino Bueno muchas gracias Un saludo a toda la gente De Perú Realmente Un gusto estar acá Con tantos amigos Disfrutar mucho Que disfruten la carrera Y bueno que sea Una fiesta para todos Gracias Nico Muchas gracias Que viva Perú Viva Perú Nico Nicolás Fuch Fernando Muzano En lo más alto La bandera Peruana Qué se siente Qué se sienta Qué se sienta Arriba Perú 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 Edgar Vázquez Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú le va a dar el banderazo peruano de largada a Nico Fuch 5, 4, 3, 2, 1 ¡Larga! Gracias Edgar ¡Vamos Perú! ...una tripulación peruana gente que se escuche fuerte Diego Weber y J. Ponce ¡Arriba Diego! ¡Arriba Perú! Sigue, sigue IAR presentando a su compatriota Diego Weber ¡Está Diego Weber! Diego, un concepto sobre este nuevo Dakar 2019 Bueno, con toda la esperanza de hacer un muy buen Dakar y muy feliz de que sea 100% en Perú Perfecto, estamos seguros que lo van a hacer de la mejor manera y que les va a ir excelente junto a Jota ¿Algo que decir Jota? Nada, muy feliz de estar en el Perú Una alegría increíble ver tanta gente y por este Dakar que se viene va a estar increíble Perfecto, perfecto, mucha suerte muchachos ¡Arriba Perú! ¡Arriba Diego Weber! ¡Y Jota Ponce! Ahí, uno de los animadores en esta nueva edición del Rally Dakar ¡Perú! 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 ¡Eva, directora de oficinas comerciales del Perú! ¡Feato! ¡Va a dar el banderazo a Diego Weber, su piloto! ¡junto con Jota Ponce! ¡Ey están entonces! ¡Les contamos 5! 4, 3, 2, 1... ¡ excited! ¡Larga Diego Weber! Seguimos presentando